¡Gracias a la Vida! Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión El jueves 11 de octubre a las 7 y media de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Entradas disponibles en las boleterías del teatro Platea baja 10 dólares, platea alta 6 dólares Mayor información al número 098 30 79 577 Causaimanta Yupaychani ¡Gracias a la Vida! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ¡Tu casa!